Bueno gente, ya actualizamos, vamos a ver que onda, tenemos bueno, el nuevo contenido del pase de batalla que se viene hoy Tenemos el nuevo mapa, vamos a ver que más, el nuevo autito que ya lo hablamos de Vikendi Tenemos, hey la mascota, pusieron la mascota, pusieron la mascota, vamos a verla ahora Se acerca el personaje y sala, creo que todo este contenido es el que se viene chicos, no es que está ahora Bueno recuerden que hoy sale el pase de batalla, quiere decir que voy a hacer sorteo de pase de batalla para todos ustedes Aparte que voy a reaccionar al nuevo pase de batalla en directo, en vivo, en facebook Publicando también todos los sorteos, así que les dejo el link en la descripción 11pm hora Argentina, 8pm hora México, así que no se lo pierdan chicos, porque vamos a reaccionar en vivo Y vamos a ver que onda este nuevo pase de batalla Bueno, y me dijeron también que ya está la M4 en el laboratorio, ahí en el chat, a ver, armas Oh, está buenísima este M4 papá, está muy buena, tenemos un M4, un arma que todos usamos, así que vale la pena Tenemos el efecto de eliminación, que es muy parecido a las armas que tenemos ahora actualmente Como la de la UMP, fíjense que es muy parecido, AKM fíjense que es muy parecido, así que no me llama mucho la atención Mejorado, tiene como una sierra abajo, ¿están viendo la sierra? Está buenísima chicos, está muy buena, me gusta Tenemos mensaje de eliminación, bueno, pareció el de la AKM Me hubiese gustado, o sea, tenemos un emoticón de resultado, que está como de gachado, súper bueno Y tenemos el máximo, que sería ahí, uh, se ve hermosa chicos, se ve hermosa Pero, a ver la caja de botín ¿Qué? ¿Es la caja de botín? ¿No hace más nada? No sé, me hubiese gustado que tenga un efecto como la Glaciar, ¿qué opinan la gente ahí chicos? Me hubiese gustado que tenga un efecto como la Glaciar, que es lo mejorcito Yo no, por ejemplo, la mejoro hasta ahí y esto, qué sé yo, no lo mejoraría, no gastaría en esto O sea, hasta ahí nomás, y listo Bueno, y finalmente agregaron el nuevo vehículo de Vikendi chicos Finalmente entró en nuestra versión después de tanto tiempo Como ven, tienen todos los detalles de nieve, una pala arriba Vamos a ver cuando salgan skin de este vehículo Pero bueno, como les digo chicos, este vehículo tiene un manejo increíble, súper equilibrado Sí, es fácil de manejar, la verdad que tiene bastante agarre Así que va a ser súper recomendado agarrar este vehículo en Vikendi chicos Porque van a poder andar súper bien, aparte me encanta chicos Me encanta cómo se ve en la versión de Pug Mobile Así que bueno, como saben, este vehículo solo lo van a encontrar en Vikendi Bueno, como saben, en esta actualización tenemos nueva arma finalmente La tan esperada MP5K chicos Llegando para hacer el reemplazo de la UMP Que ahora utilizaba la del 45 y no pega nada Vamos a utilizar todos esta arma Que como ven la tengo full accesorios Se le puede poner hasta una mirada por 6 Y la verdad está súper genial, es súper rápida chicos Ahora la tengo con vertical Vamos a disparar con la de punto Para que vean que el control de retroceso es muy fácil de controlar chicos Lo vamos a apuntar ahí Y vamos a disparar directamente al resto de colores Muchas gracias chicos Súper genial Vamos a ponerle ahora la por 3 Una de mis miras favoritas Para ver cómo se desempeña Apuntamos directamente ahí Como ven chicos, con todos los chicos Ahora estoy apuntando Easy peasy Ahora vamos a apuntarle con la por 6 Pero sin reducir Obviamente, o sea, con la mira completa La por 6 Apuntamos ahí Y vamos a ver si es fácil de controlar Y como ven dentro de todo se deja controlar un poco Ahora vamos a apuntar directamente Con la mira reducida A lo que sería la por 6 La clásica que utilizamos La mayoría Y apuntamos a lo que es el centro Como ven, muy fácil de controlar También, no se levanta Se va un poquito para los costados a veces Pero fácilmente la pueden controlar Habría que probar con todas las empuñaduras Pero la verdad Es un arma que hay que ver Cómo se desempeña el combate Y estoy seguro que va a ser Favorita Por muchos Otra cosita que ha llegado chicos En la parte de Job Tenemos dos nuevas cajas Tenemos esta por acá Que bueno, se llama Provisiones del amanecer Tenemos una skin de BCS Una remerita, pantalón Y demás chicos Algunos grafitis y eso Pero la caja interesante Es esta de al lado Que sale 1200 billetes Si, 1200 billetes Pero te aseguras El set completo Nada de ruletas Tenemos una parte Como un pelo ahí Con un gorro Una Lo que es una parte del torso Una parte del pantalón Y bueno Es una skin completa Que creo que es De la versión china Si no me equivoco Y si es la que pienso Está súper genial Porque no la podemos visualizar Pero bueno chicos A tener en cuenta Esto nuevo que agregaron En la parte de Job Bueno, ahora vamos a ver El mapa nuevo Creo que no me pierdo nada Nada más Obviamente todo lo que vimos Al principio La mascota Sara Y eso lo van a ir agregando A poquito Falta todavía que salga Salga el pase de batalla Recuerden que voy a hacer Sorteo de pase de batalla Chicos Recuerden eso Todos los que están ahí Recuerden que Hoy en directo Voy a hacer el sorteo De pases De batalla Y vamos a reaccionar Al pase de batalla 11pm Hora Argentina 8pm Hora México Chicos Si Vamos a arrancar En el mapita Ya mismo Que me dijeron Que está súper bueno Las ruinas Y let's go Creo, ¿no? Tercera persona Pim pam pum Ok Creo que si Estamos Chicos Me encantó Me encantó El mapa este La verdad Gráficamente Se ve Hermoso Ok Acá M Vamos a agarrar La veril Por ahí Dale Agarrame la veril Y vamos a seguir Con M4 Yo me acuerdo Cuando lo jugué En la beta Cuando lo jugué En la beta Chicos Se renotaba Que había mejorado Gráficamente Todo Se renotaba Ok Vamos La ganamos Esta La ganamos Esta chicos A ver si vienen Por acá Que Esta parte Me hace acordar Si no Opa Ya hicieron Punto Los otros Me muevo Me muevo Ay ¿Qué haces? ¡Estoy campeando ahí! Me estoy campeando Loco Me estaba apuntando Me estaba mirando La gente ¿Ven? Hay que ir Ojo ¿Qué haces acá? ¿Cómo cambia el plan Tan rápido ¿No? Sí Uy Se fueron Deleteados Papá Se la comió Papá Ok ok Esto está más heavy Chicos Que los otros Estos sí que están Estos sí que quieren ganar Creo Mira como se esconden En las cajas Men Mira ¿Qué haces? Mira como se esconden En la caja En la caja Digo Maldito Mira Ya están buscando Ya están buscando Buscándolos Ya están buscando Buscándolos No te la puedo creer Men Ok Se me estaba tirando el dedo No te la puedo creer 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 Che está buenísimo el mapa En serio Yo creo que No te la puedo creer Está bueno Ahora la escoda me encanta Me gusta más que el clásico Es igual el mapa De ese segundo Me dicen ahí No te la puedo creer 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 Se movió justo, loco. Se movió justo, loco. ¿Por qué justo te vas a mover así, papá? No te lo puedo creer. ¿Qué disparaste? ¡Ojo! 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 ¡Míralo! ¡Cómo comen paré, loco! Tiene muchas coberturas este mapa. Es muy bueno. No me tires una granada, crack, por favor. No vi nada. Estaba re perdido ese, mi loco. Ven, ven, ven. No, no, se te ocurra. No se te ocurra. No se te ocurra. No, pero si le fue un arte el pecho, mi. Le fue un arte el pecho, mi. O sea, el arte el pecho, mi. O sea, el arte el pecho me dice, no sé, un traspán de pulmón, dice ese, mi. Ok. Ok. Está por este lado. Un poco. Ay, no me asusten, men. ¡No! ¡No! ¡Tengo el único! ¡No, no! ¡La panquí es así, crack! ¡Cargame, cargame, cargame! ¡Cargame, cargame! ¡La ganamos! ¡Diso yo que nada, man, chicos! ¡Era lo último! Jefe, le doy un 10 a este mapa, loco. ¡Buenísimo! ¿Qué opinan en el chat, loco? Me lo dejan ahí. Me lo dejan en los comentarios también, chicos. A ver, ¿qué opinan de este nuevo mapa? Si les gusta más el anterior o si les gusta este de ahora, el actual. Pero gráficamente se ve mejor, chicos, ¿no? Así que, luego, hasta acá llegamos con esta actualización. 0.15.5 Parte 1, podemos decirles, porque de a poco van a ir agregando las nuevas cosas. Aparte, hay que esperar que ahora salga el nuevo pase de batalla. Recuerden que hoy, en Facebook, reacciono al nuevo pase de batalla en vivo. Aparte, largo todos los sorteos. Mañana publico el video también con otros sorteos. Así que estén súper atentos a eso, chicos. Les dejo el link en la descripción. Y también, por si no les sale la notificación de Face, les aviso por Instagram. Síganme en Instagram, que estamos por allá de los 50k en esa plataforma. Y nada, súper contento con este nuevo mapa 4 vs 4. Quiero que ustedes me dejen en los comentarios qué les pareció. Si lo ven mejor, si les gusta más que la anterior. A mí, personalmente, está buenísimo. Aparte, se nota que mejoraron los gráficos. Así que, vamos a ver qué nos espera con el nuevo pase de batalla. Estoy súper ansioso. Espero que supere mis expectativas y todas sus expectativas. Porque, bueno, por lo que vimos hasta ahora estaba medio medio. Así que, locuras, como siempre, no se olviden de dejar un lindo like en este video. No se olviden de suscribirse y activar una campanita para no perderse del sorteazo. Y, aparte de todo, mi contenido de Punk Mobile. Y nos vemos esta noche en el directo, chicos. Obviamente, analizando el nuevo pase de batalla. ¡Vamos!